Ahora Panamá tiene un espacio especial en Tierra Santa y es que un mosaico con la imagen de Santa María la Antigua reposa en los muros de la Basílica de la Anunciación en el pueblo de Nazaret. Un grupo de 36 peregrinos panameños viajaron junto al arzobispo metropolitano de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, para este momento especial. Esta idea, según el mismo obispo nos narra, surgió hace más de 10 años. Esta idea surgió hace más de 10 años cuando estábamos preparando también los 500 años de la creación de la primera Dios en tierra firme y también cuando vinimos con un peregrinaje y veíamos que hacía falta algo y ese algo era precisamente Santa María la Antigua, la primera vocación oficial que llegó a tierra firme y desde ahí hemos sido haciendo realidad este sueño que ahora se pantatiza en la llegada ya de esta develación. Vinieron los 500 años luego la jornada mundial y nos entró la pandemia, pero ahora en medio de esto ya hemos hecho realidad el sueño de poder exponer a los miles de peregrinos que vienen a este lugar porque aquí empieza la historia de la salvación con el sí de María a nuestra patrona. Se tenía pensado realizar la entronización del mosaico de Santa María la Antigua en marzo de 2020. Sin embargo, para ese mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia por la COVID-19. El viaje fue cancelado, el mosaico sí llegó a tierra santa y fue colocado, pero no es hasta dos años después que la misma imagen de la Virgen María es quien ahora recibe a los peregrinos panameños para realizar este acto de entronización. Ha sido un momento muy emocionante porque han sido dos años de esperar esta entronización. Justamente antes de la crisis del corona estaba llegando a Israel, al aeropuerto Ben Gurion, a la aduana, la imagen. Logramos sacarla con mucho conflicto porque ya estaba la crisis e Israel estaba cerrando. Afortunadamente, antes del cierre del país, logramos traerla hasta Nazaret, pero ya los peregrinos no pudieron venir con Monseñor a la entronización. Aún en medio de esta pandemia, ella es la que nos acompaña a no desfallecer en la fe, a que cuando el vino de la alegría, de la esperanza se esté agotando, ella adelanta la obra de su hijo y esto es lo que hoy queremos realizar con esta entronización oficial de Santa María. Y en ella está significado toda la realidad del pueblo panameño, nuestra identidad. La consagramos hoy, nos consagramos en este lugar a Panamá. Y especialmente oramos por los enfermos, por los ancianos, por los niños, por nuestros gobernantes y por todos los panameños, creyentes y no creyentes, para que podamos hacer de Panamá esa tierra de María, donde todos podamos sentirnos y vivir como hermanos y todos tenemos las mismas oportunidades. Pues un momento muy, muy entrañable para todos los que venimos, unidos por Cristo y bajo la mano y de la mano de María, encontrar aquí la representación de la imagen de María, que en tu diócesis, en tu tierra, en tu nación, pues más se venera. Por eso se fueron colocando en este lugar, en este atrio, los mosaicos de las imágenes que son propias, que caracterizan y que identifican a cada una de las iglesias establecidas en distintas naciones. El mosaico de Santa María la Antigua reposa en un pasillo donde están colocadas todas las advocaciones marianas del mundo. Así que los devotos de Santa María la Antigua, sobre todo los panameños, tendremos un lugar especial para visitar en Tierra Santa. Desde Nazaret, con cámara de Roberto Moreno, les informó Adaluz Sanjur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!